I have a dream that one day, I'm in Alabama with this vicious race, with this governor, having his little stepping with the way to get the position of the king. Martin Luther King fue uno de los principales defensores de los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes. Se le recuerda como uno de los principales líderes del siglo XX en los Estados Unidos. Recibió el premio Nobel de la Paz en 1964. A continuación les dejamos con un perfil, una radiografía de Martin Luther King. Yo tengo un sueño, I have a dream. Con este discurso se podría resumir la vida de Martin Luther King. Activista civil y pastor bautista, quien luchó pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en los Estados Unidos. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Originalmente bautizado como Michael King Jr., su padre decidió cambiar su propio nombre y el de su hijo por Martin Luther King, en honor al teólogo agustiniano Martin Lutero. A los 15 años, King Jr. ingresó a la Morehouse College, una universidad destinada a jóvenes afroamericanos, de la cual egresaría graduado en sociología. A los 22 años consiguió la licenciatura en teología y cuatro años más tarde, obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Boston. Posteriormente, en 1954, a los 25 años de edad, fue nombrado pastor de la iglesia bautista de Dexter Avenue, en Montgomery, Alabama. Una de las personas que influirían en forma directa en su visión y comprensión de la vida sería Mahatma Gandhi. En 1955, iniciaría su lucha contra la segregación racial. Esto, a raíz del arresto de Rosa Parks, una mujer negra que se negó a dar su asiento en el autobús que viajaba a un hombre blanco. King decidió iniciar una protesta no violenta en contra de la segregación racial que sufría su ciudad. Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió a la población negra no utilizar el transporte público. Tras un año después del comienzo del boicot contra los autobuses, se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad. En 1963, encabezó junto a otras 250.000 personas, una marcha por Washington en la que abogó especialmente por mejorar las condiciones de vida e integración de la población negra del sur del país. En esa protesta pacífica, la mayor que ha vivido la capital estadounidense en toda su historia, recitó su famoso discurso, I have a dreams. I have a dreams. El 14 de octubre de 1964, con tan solo 35 años de edad, recibió el premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en recibir esta distinción. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King es asesinado en un motel de Memphis por James L. Rye. Al cumplirse 51 años de su tránsito a la inmortalidad, el legado de paz e igualdad social que hizo Martin Luther King, siguen vigentes en el mundo. I have a dream. My four little children, one day live in a nation.